¡Muy buenos días queridos alumnos! Hoy comienza una nueva temporada de taller de magia en casa. Recuerden que este taller es parte de la programación artística del Centro Cultural San Joaquín. En esta nueva temporada de talleres he traído nuevos efectos que tú puedes hacer en casa. Así que, ¡comencemos! Para este efecto vamos a utilizar una predicción. ¿Tú sabes qué es una predicción? Adelantarse al futuro. Dejaremos la predicción aquí con nuestro amigo guardián el conejo. Y además vamos a utilizar tres monedas de cobre. Las cuales les vamos a hacer una especie de dibujito. Vamos a utilizar tres moneditas que ya previamente las tengo marcadas. Que es un círculo, un cuadrado y una estrella. Y atención, lo que va a suceder es que vamos a jugar al azar. Yo antes he preparado una predicción. Tengo acá en esta carta lo que va a suceder más adelante. Así que mira, la vamos a proteger con mi amigo conejito. Ahí dice que se vea muy bien. Y tenemos tres moneditas. La estrella, el cuadrado y el círculo. Vamos a jugar al azar como lo había comentado anteriormente. Vamos a tomar las moneditas, las vamos a agitar, las vamos a dejar caer. Y solo vamos a jugar, atención, solo vamos a jugar con las moneditas que queden con la figurita hacia arriba. Si quedan con la figurita hacia abajo de esta forma, lo eliminamos. Perfecto. Y así jugamos al azar. Tenemos tres moneditas. Atención. Aquí vamos. Predicción, conejito, tres monedas. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Las agitamos. Y las dejamos caer. Y mira, ustedes pueden ver. Eliminamos una. Que vendría siendo, en este caso el cuadrado. Vamos a dejar aquí y se quitan. Se puede ver. Y nos quedan solamente dos. Las estrella y el círculo. Aquí va. El círculo y la estrella. Las agitamos. Que no se caiga. Nuevamente. Ahora sí. El círculo y la estrella. Y va. ¿Y está? Y mira. No quiero ni tocar. Pero que se vea bien. Wow. Nos quedó solamente la estrella. Y atención, señores y señores. En este ángulo medio dobladito. Quiero comprobar si la predicción funciona. De ser así. Y la carta es la estrella. Wow. ¿Lo quieres aprender? Sigue el video. Explicación. Para este efecto vamos a necesitar tres monedas. Así que se vea muy bien. Una tarjetita cualquiera. Una tarjetita cualquiera. O una cartulina cortada. Y un crayón. Y además mi amigo con esto. Preparación. Tomamos las moneditas. Sí, perfecto. Y le hacemos una figurita en el centro. En este caso vamos a remarcar el círculo. El triángulo. O sea, el cuadrado. Y la estrella. En este caso. Y el secreto, señoras y señores. Se encuentra en la moneda marcada por la estrella. Sí. Está acá. Y así muy simple. Porque por este lado. Está marcada una estrella. Y por el otro. También está una estrella. Por lo tanto. Si nosotros jugamos. A mezclar. Y dejar caer. Y que las monedas puedan caer. Por un lado o por el otro. Siempre, señoras y señores. Siempre, pero siempre. Va a funcionar. Nunca van a fallar. Porque esta moneda va a caer. Así. O va a caer. Asá. Y de cualquier forma que caiga. Siempre va a salir una estrella. Que va a coincidir. O en la predicción. Ustedes pueden cambiar el circulito. Pueden tenerlo por los dos lados. Y en la predicción. Deben poner un circulito. Perfecto. ¿Se ha entendido? Muy bien. Dejenlo en los comentarios. Yo lo respondo. Ya teniendo listas las monedas. Ahora nos ponemos a preparar la predicción. En este caso. Yo utilicé una carta. Y le pegué. Con un papel adhesivo. Una impresión de una estrella. Pero tu querido amigo. O amiga. O amigue. Tú puedes. Poner la figurita que tú quieras. Es importante que sean figuritas. Básicas. Para que tú las puedas dibujar. En este caso. Yo hice una estrella. Por lo tanto. La moneda. Que yo tenía preparada. Era doble estrella. Por ejemplo. Tú puedes hacer un círculo. En este caso. Un circulito. Dibujarlo. No hay problema. Y en la moneda del círculo. Tú le haces doble círculo. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy simple. Perfecto. Y ahora sí. Esto es muy sencillo. Tomamos. Tres monedas. Tres monedas. Las agitamos. Las dejamos caer. Y vamos eliminando. Las monedas que quede. Boca abajo. En este caso. Con la figurita. Hacia abajo. Y vamos hasta que quede solamente una. En este caso. Aquí. Y aquí. Esta. Quedó abajo. Y esta monedita. Obviamente la estrella. Queda. Hacia arriba. Por lo tanto. Si esto es así. La magia ocurre. Y la predicción. Tuvo que haber. Coincidido. Con la moneda. Esto es un milagro. Señoras y señores. Espero que te haya gustado. Este efecto de magia. Es una predicción muy sencilla. Que puedes hacer. En tu casa. Nos vemos en otra oportunidad. En otro taller. Porque la próxima clase. Viene un efecto muy interesante. Que tú puedes hacer. En tu casa. Hasta la próxima. Chau chau. Chau. Chau.